Esta cumbia es poderosa, la gente es sanita Tu mamuro se abre puertas, es la cumbia celestial Una vuelta para un bravo, una vueltica para el otro Así es como se alaba a un dios todopoderoso Una vuelta para un bravo, una vueltica para el otro Así es como se alaba a un dios todopoderoso Como música de mi tierra, de mi tierra colombiana Tierra de paz y esperanza, tierra de un mejor mañana De mi hermosa maria, de mi patria bella